Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy es un día muy importante y por lo que estamos viendo va a ser un día muy interesante en verde. No sé si para el resto del día, pero amanecimos en verde porque los datos de inflación salieron bastante positivos. Entonces vamos a ver eso que podemos esperar para la bolsa hoy, los siguientes días, los siguientes meses incluso debido a estos datos. Así que iniciemos de una vez. Recuerden suscribirse para que no se pierdan todos los videos que estamos subiendo por acá y empecemos. Los datos de inflación, como hemos visto, han venido en tendencia bajista desde lo que sería inclusive el mes de junio del 2022. Y como saben, venimos saliendo de un mercado bajista que cada vez las personas van aceptando que ya no es el mercado bajista. Después de un mercado bajista existen traumas. Las personas quedan traumadas, empiezan a recordar lo que han sido los poderes momentos en la historia de la bolsa, como el 2008, 2001, la gran depresión y todo. Y bueno, no está de más prepararse, pero por eso hay que ir viendo datos conforme van saliendo. Y hoy en día los datos definitivamente favorecen a un mercado alcista, no solo por acción del precio, sino por lo fundamental. En lo fundamental se esperaba que la inflación iba a disminuir un 0.3 y se ganó a eso. Se llegó a un 0.2 mes a mes. Anual se esperaba un 3.1, lo cual ya es bastante bueno y le ganó a eso aún más llegando a 3 de inflación. Recuerden que la meta de la Reserva Federal es un 2 por ciento. O sea, de todo lo que hemos tenido 9.1 en Estados Unidos, obviamente muchos otros países están en una situación similar, pero distinta. La inflación está cayendo al final de cuentas y lo que sería Core CPI también disminuyó, que esta es la que a Jerome Powell más le importa, puesto que esta ha sido la más difícil de traerse abajo, que son diferentes sectores. Es básicamente excluyendo comida y energía en lo que sería Core CPI. Pero la meta del 2 por ciento, que sería Headline Inflation, que es esta año tras año, ya estamos a un 1 por ciento. Eso sí, es muy probable que aumente, y esto lo estamos mencionando en el video de ayer, que aumente un poco para los siguientes datos. Como ustedes saben, ninguna tendencia es únicamente bajista o alcista. Tenemos retrocesos. Es probable que tengamos ese aumento para después continuar la tendencia. Debido a que en los meses de julio, meses de agosto, son vacaciones, en Estados Unidos viajan, en otros países también salen, gastan más. En general, aumenta la inflación y cuando se compara año tras año, en comparación con lo que antes era un 9.1, ya ahora se compararía con el 8.5 y este estaría aumentando porque en los meses de julio aumenta la inflación, aumenta el gasto. Entonces podríamos ver eso y es algo a lo cual hay que estar preparado. Pero considero que no hay que asustarse solo porque vemos un número aumentar de inflación. No significa que hay que vender todo el portafolio porque ya nuevamente estamos en un mercado bajista. Eso no es lo que digo. De hecho, más bien tenemos todos los datos a favor de que tenemos una fuerza alcista. Solo porque digo que tenemos fuerza alcista y estamos claramente en una tendencia alcista, no significa que hay que comprar. De hecho, los mejores puntos creo que ya los hemos tenido en mayores etapas de miedo. Obviamente no siempre se logran comprar los fondos, pero después hemos tenido mejores puntos de lateralización. Y ahora que estamos casi que en movimientos parabólicos, definitivamente no son puntos de compra. Eso sí, son simplemente para dejar correr el portafolio. Si se trata de trading intradía, eso sí, siempre vamos a estar buscando soportes, resistencias. Y hoy sabíamos que la resistencia eran los 4.43 y inmediatamente se rompió eso, puesto que dejamos un gap. Ahora este gap de hecho sería importante marcarlo porque usualmente se rellenan, no necesariamente inmediatamente. Pero es muy probable que se rellene, puesto que hemos rellenado varios gaps que teníamos anteriormente en un retroceso. Entonces, cuando tenemos movimientos de este tipo apenas abre la bolsa por datos de inflación, usualmente el precio no se mantiene exactamente igual a como abrió la bolsa. Puede ser que terminemos con un día en rojo, de igual manera con crecimientos porque estaríamos más arriba que la vela anterior. Pero recordar que hoy es un día volátil, usualmente como abre no es como cierra, pero podría ser que sí. Simplemente no son días para invertir, son días más que nada como para especular, eso sí, cuando se quieren especular en noticias, entendiendo que hay que utilizar manejo del riesgo y todo. Pero en lo que es inversiones, sostener, puesto que tenemos una tendencia alcista, puesto que los fundamentales están fuertes, sostener muchas acciones en el portafolio. Yo igual considero que en el caso de Bitcoin también, esto favorece a Bitcoin, aunque Bitcoin no ha estado subiendo como la bolsa el día de hoy. Sí tiene una vela verde, pero estamos y como veíamos viendo en el video de ayer, estamos compresionando y usualmente cuando ya las bandas de Bollinger están así detalladas en el precio, como pueden ver ahorita ya tocando la resistencia nuevamente, se avecina la siguiente pierna, el siguiente impulso en lo que sería para mí la tendencia alcista. O sea que considero más probable un siguiente impulso alcista que bajista, porque acción del precio en general, todo lo que sería el hecho de líneas de tendencia girando al alza, también tener un máximo mayor, estar golpeando la resistencia con mínimos mayores, esto todo es acción del precio alcista. Claro que es imposible conocer el futuro, pero por eso uno maneja, en este caso a favor de probabilidades, si es un trade, si es inversión, nunca está de más ir acumulando en estos puntos a largo plazo, puesto que apenas venimos saliendo de un mercado bajista, no significa que no podamos volver a tocar fondos, eso sí, todo depende que pase con una posible recesión. Pero nuevamente, esa recesión será algo que tenemos que ir viendo paso a paso, si aumenta la inflación, si el desempleo aumenta, si en general se rompe algo en la economía, y es muy probable ahora que con estos datos de menor inflación, cómo va cambiando los porcentajes para el siguiente aumento. Es muy probable que el de julio sí tengamos el aumento de 25 puntos base, pero es muy probable que para el siguiente, que Jerome Powell venía mencionando que en septiembre también tendríamos 25 puntos base, ya no los tengamos. Por el momento existe alta probabilidad de que sí, pero con estos datos de hoy y los siguientes del siguiente mes, probablemente ya no tendríamos este aumento, y la pausa sería la de julio. Eso nuevamente vamos a ir viendo mes a mes, y cada dato de inflación, desempleo, es lo que nos importa. Al final de cuentas, esto, si uno quiere prepararse para una posible recesión, no es necesario anticiparse, es simplemente estar viendo cuando realmente vemos esas señales. Y sí, también lo que sería la curva de rendimientos, cuando empecemos a ver que suba y esté por arriba de la línea cero, es más probable ahí que sí empecemos a ver ya aproximarse una recesión. De hecho, si vemos esta gráfica que quería mencionarles, cuando usualmente vemos que lo que sería en cuanto el empleo empieza a girar por debajo de la línea cero, en lo que serían en los ciclos de manufactura año tras año, cuando estamos por debajo de la línea cero, tenemos un lapso usualmente como de 5 a 6 meses. Esto nunca está escrito en piedra, pero simplemente son datos que podemos considerar que cuando llevemos esa distancia de tiempo, no solo también en la curvatura de rendimientos de 2 a 10 años, sino también esto en lo que sería el empleo y los ciclos año tras año, si empezamos a ver que ya como estamos viendo por debajo de la línea cero continúa bajando, usualmente unos 5 a 6 meses empezamos a ver rompimientos en la economía, empezamos a ver que ya el desempleo empieza a dispararse al alza y eso podríamos considerarlo ya la recesión. Pero mientras tanto podemos, considero que mantener muchas posiciones de lo que está subiendo y simplemente evitar comprar lo que ya está sobrevalorado como Nvidia, que aún así, excelente compañía, si lo de inteligencia artificial probablemente llegó para quedarse, pero no significa que uno no pueda tener retrocesos que valgan la pena más adelante. De hecho en estos puntos podemos ver que aún se mantiene sobrevaluado en el RSI, en el índice de fuerza relativa, lo que nos indica que es más probable tener un retroceso, inclusive eventualmente tendremos un retroceso en la línea promedio de 200 periodos y si realmente es una tendencia alcista, deberíamos ver Nvidia manteniendo esta línea para continuar, lo cual haría esto un mejor punto de compra más adelante, no solo para Nvidia, sino para muchas acciones que han venido subiendo últimamente, como Meta, como AMD, ya son puntos de perseguir el precio de estos y eso claramente no vale la pena en ningún activo. Ahora, en el caso de criptomonedas, esto sí es positivo el hecho que la inflación disminuya y más principalmente si vemos al dólar caer y romper lo que está a punto de hacer, de hecho, puesto que esto significaría que el dólar estaría perdiendo este soporte y después de eso podríamos tener una caída libre para el dólar aún más fuerte. Durante toda esta etapa, la retórica, obviamente los bajistas, los osos es el dólar tiene que levantarse otra vez y esto va a ser nuevamente un pico de inflación y ahí es donde vemos otra vez la bolsa caer, pero parece que el lado alcista es el que está ganando, puesto que si el dólar cae, se favorece esto para activos de riesgo cuando el dólar pierde fuerza y si estamos rompiendo ese soporte, entonces veríamos activos de riesgo levantarse y en eso se encuentra claramente muchas acciones tecnológicas que ya lo han venido haciendo, también de menor capitalización, Bitcoin y muchas altcoins. Eso sí, solo porque menciono altcoins no significa que estamos en la etapa para que altcoins le ganen a Bitcoin. Podemos ver algunas altcoins levantarse, pero mientras la tendencia de Bitcoin se mantenga, en la dominancia de Bitcoin se mantenga el cista, que eso es lo que ha hecho últimamente desde hace meses, considero que, y es así, Bitcoin tiene mejores rendimientos que altcoins, por eso cuando vemos cualquier altcoin versus Bitcoin tiene una tendencia bajista. Esto significa que aunque suban ante dólar, como últimamente también lo ha hecho Ethereum, pierden ante Bitcoin, o sea, Bitcoin le está ganando a altcoins y esto se mantiene hasta que cambie esta tendencia. Y podemos ver que algunas no han llegado a sus soportes, pero se acercan, como en el caso de Atom. Estos son osciladores, son rangos en donde vemos los ciclos de altcoins ante Bitcoin, y significa no solo que se gana en dólares y otras divisas, sino que se gana en cantidad de Bitcoin, que es la meta, puesto que cuando estamos en cripto hay que entender que el portafolio se mide en Bitcoin. Si vemos la gráfica, en general estamos en máximos históricos ante el peso argentino, que obviamente sí tiene una hiperinflación, pero si vemos con otras divisas también está llegando a nuevos máximos, como en el caso de la moneda de Egipto, la libra egipcia. Estamos también en máximos ahora en el caso de Bitcoin. Y podemos ver otros ejemplos de divisas que también padecen de una hiperinflación, o que tal vez no están en máximos, pero se están acercando. Y el dólar es simplemente una que es un proceso más lento, igual el euro, libra esterlina y todas estas. Por eso queremos medirlo en Bitcoin, el portafolio, porque eventualmente sí se va a evaluar Bitcoin ante las divisas, más cuando estamos en un mercado alcista. Lo que queremos es que las altcoins que tengamos también nos generen Bitcoin. Así que un día alcista en general, las noticias de inflación fueron bastante positivas y nuevamente vamos a estar al tanto de los siguientes reportes que puedan cambiar algo el panorama, pero por el momento se mantiene alcista tanto para Bitcoin como para la bolsa. Obviamente hay sectores específicos que hay que analizar independientemente. Si quieren aprender trading conmigo, inversiones paso a paso, análisis de los mercados, semanal sesiones en vivo, comunidad de traders e inversionistas con acceso de por vida, les dejo el enlace abajo, les dejo otro video que les pueda interesar aquí mismo en la pantalla y nos veremos en el siguiente. Chao.